La Alcaldía de Envigado y la Empresa de Vivienda de Antioquia Viva entregaron la Torre 4 del Proyecto de Vivienda de Interés Social Mirador de la Ayurá, con la cual se beneficiaron 135 familias. Es el mejor regalo que puede hacerle el Estado colombiano, en este caso el municipio de Envigado, a las familias. De verdad que esto les va a transformar la vida totalmente. Estamos muy contentos, ya vamos a iniciar otra torre de 197 apartamentos y la estaremos entregando en el 2023. Hoy Antioquia está en obra, hoy estamos honrando con estas 135 viviendas, parte del programa Bandera de 75 mil viviendas, ya tenemos más de 37 mil firmadas en todo el territorio antioqueño. Esta es parte de una de las entregas, entregar una vivienda siempre va a ser un momento muy emotivo, porque es la culminación o la materialización de todos los esfuerzos que se hacen. Pues muy emocionado, muy contento y todo por este proyecto que se ha logrado sacar adelante y gracias al alcalde y a Obras Públicas y a Viva y a todos nos pudieron cumplir los sueños a todas las familias. Para este proyecto la Alcaldía de Envigado aportó 1.530 millones de pesos y la empresa de vivienda de Antioquia Viva un total de 1.012 millones de pesos. Juntos sumamos por Envigado.